Como un rayito de luna entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida ¿Qué está pasando, Raúl? ¿Qué está pasando? ¿Quién está Tony con nosotros? Mira, Mr. Chávez le está haciendo competencia a Tony, mira ¡Eso! ¡Eso! ¿Viste? ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, ahora sí, en flash! ¡En flash! Ahora sí, ahora sí Ahora sí, estás aprendiendo ¡Eso! Acabamos de llegar a Hecore Estábamos en el rancho allá en Hecore ¿En Hecore? ¿Eh? Acabamos de llegar y estamos dándole a la leche y a las vacas Ordeñando vacas ¡Órale! ¡Míralo, míralo! Señor Tequi ¡Eso! ¡Míralo! ¡Eso! 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 ¡No, pues si ya, wey! Ahora que ya está jubilado pues tiene el tiempo para aprender toda la nueva tecnología y todo, ¿no? ¡Sí! ¡Eso que te gusta! ¡No pues qué bueno, qué bueno! ¡Sí! Pero tiene que montarlo en YouTube para compartir con todo el mundo ¡Sí! ¡Sí! Sí, porque no tiene caso que nada más tome Y sea para el beneficio de él Si no, no nos enseñe todas las fotos que toma Así que no te olvido Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Gracias por ver el video Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueña 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 Buenas noches y bienvenidos. Grupo Cavalicantes, vamos a comenzar a las Noches Norteñas. Somos sus amigos, el grupo Cavalicantes, ojalá que les gusta nuestra música, nuestro repertorio, música norteña para ustedes. Gracias a la poderosa Azteca América y todos los que están colgados en esta gran Noches Norteñas. Somos Grupo Cavalicantes y ojalá que la pasen bien. Bienvenidos a nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!